Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, apreten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shackland, chicos, vamos a jugar Kingdom Con de nuevo. Ahora, estos putos perros, no creo que me hagan la vida imposible, así que los voy a dejar ahí nomás. No tengo ganzúas y si quisiera robar eso ahí debería volver. Tengo algunas llaves. Está durmiendo. Matarlo, no, no sé, la garza. Por lo menos no son agresivos los perros. Ok. Ok, ya estoy pesadito. No sé qué más tengo que recoger por acá. Me voy a lavar porque la verdad que ando bien sangrado. O sea, realmente le saqué la ñuña, güey. Chucha, chucha, chucha. Bueno, voy a parar esto y voy a seguir filmando cuando estemos allá. Ya estoy a punto de llegar aquí, así que voy a continuar con la filmación porque la verdad que es un poco tedioso cuando tienes que cargar con tanto peso. Pero también es inconcebible dejar cosas botadas para... Por qué, va? o sea, se enojó conmigo por algún motivo o razón o circunstancia, pareciera que se enteró de que le robé al tipo y ya no quiere comerciar ahora yo no puedo ir con todo este peso a vender arriba, así que tendría que vender por partes, o sea eso es lo que me va a quedar por hacer a mí, bueno, a todo esto el trabajo que me dieron me lo dio este tipo entonces tampoco es que haya sido malo sí, lo maté, no puedo decir que no pero de alguna forma u otra igual tenía que hacer algo y él era el verdugo así que tampoco es que era una buena persona digámoslo de alguna forma lo único que me faltaría es que él se haya enojado pero no creo o sea, dudo que se haya enojado diario jugador código personaje mapa no recuerdo dónde era que uno podía ver qué pensaban más o menos de ti bueno, pagarle 210 es harto pero por ahora no se lo va a pagar porque no es necesario tenemos una ciudad gigante donde se puede vender no creo que me van a bloquear de vender o de hablar porque sí no sé buen día me van a bloquear de vender yo soy cibasa yo soy cibasa A ver. Este bot me va a comprar lo que robo, así que... Ven a detrás de la milla donde no se ve. Es diferente al hecho de que... No sé. Me pienso diferente la verdad. Ah, ok. No, aquí está. Entonces... Claro, me ganaba. ¿Saben por qué me ganaba? Porque... Claramente tenía una... Tenía una hueá bien... Bien difícil de... Escofia, joven. Que no me sirven de nada. Eh... De aquí robé harto, bueno. Tengo harto que puedo vender. Harto. Y aún así tengo mucho peso encima mío. Aún tengo mucho. Por lo menos... De aquí yo creo que eso sí es lo que estoy usando, pero... Aún sigo teniendo... Sobrepeso. ¿Vamos a sopar de la millón? Que me quedo g----투as. Ciento cuadro... agęcyj. Siento cuadro. Ok. I don't notice. Trash stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real... I'll stand here and pretend I don't know you about it. First... what the... This... Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. tengo muy poco, muy poco tiempo entonces vamos a ver, esto es, osea no, una vez que empiezo a robar una vez que empiezo a robar, no, no puedo a ver escuchando si esto es realmente de acuerdo, estoy intentando si utilizas la gara a estar aquí Si esto fuera de verdad, estaría llorando por un guardia, probélo de nuevo Estoy recién lo entiendo No me conviene, o sea, tengo tan poco tiempo que... No voy a esperar por siempre O sea, a ver... No es fácil, entonces... Puedo entender de que se enoje, porque claramente intentamos muchas veces Pero ya más o menos entiendo de lo que funciona Entiendo más o menos cómo funciona O sea, tengo que entrar y salir de su bolsillo lo más rápido posible Ahora... O sea, tengo que entrar y salir de su bolsillo lo más rápido posible No tengo tiempo O sea... A ver... Si tengo suerte... Puedo ver que él tiene algo más, ¿me entienden? No puedo moverme... No puedo moverme... Eh... Tengo que entrar y salir del bolsillo, muy rápido Entonces... Lo que aún no entiendo es... Aquí no voy a lograr nada Ah... Tengo que... hacer. En esos casos puedo hacerlo, pero tengo que igual ser rápido. El tiempo que tengo para robar el bolsillo de él es muy poco. No puedo tampoco abusar del tiempo. Entiendo, ya entendí. Entonces puedo darle más tiempo, o sea, puedo darle dependiendo mucho de la veracidad. Y ahí tengo tiempo suficiente como para robarle. Aprendí. Aprendí algo nuevo, así que es interesante. ¿Puedes decirme... ¿Puedes decirme... ¿Puedes decirme? No hay nada más que decir. Yo nací en la milla, viví aquí y probablemente morir aquí. Pero antes de hacerlo, tengo mucho trabajo para hacer. Y espero que vivas para ver la paz en esta tierra de nuevo. ¿Te enseñaré mejor a mí? Sí. Definitivamente. Me gustaría practicar las bases. Bien, pero te costará. Tal vez otra vez. ¿Puedes decirme...? Aquí hay muchas cosas... ¿Cuál es el señor local? ¿Señor Hanush? Se trató a la gente bien. Pero es más difícil como un viejo. En la forma que las cosas son estos días, no me preguntaría si él y sus hombres empezaron a círculos. ¿Sabes algo sobre esos cumbres? El hígado que trajo Sigisman aquí. ¿Por qué te preguntes? Te veo con tus dos ojos lo que son capaces. ¿Qué piensas de todo lo que ha sucedido? No me preocupo con las cosas de mis mejores. Y esta maldita no es buena para negociar. Esos dos hermanos deberían cerrar cosas entre ellos, sin traernos a nosotros. No le doy a la mierda quién es rey, pero ese usurper de Hungría ha ido demasiado. Bueno, no le voy a hablar... No le voy a hablar más. ¿Qué pasa? Ya sé que puedo venir a entrenar con él. Obviamente. Quiero ver qué misiones tengo. El buen ladrón. Lleva el anillo al molinero de Conflict. Ok. ¿De dónde estás imbécil? Ok. Está bastante lejos, Juana. Bueno, vamos a tener que ir para allá nomás. Eso es. No voy a llevar nada. Aquí voy a llevar. Voy a ir así nomás. Ahora voy a... Quiero dormir aunque sea una hora para grabar. Simplemente quiero grabar. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Una hora. No. Una hora menos. Iniciar. No es para eso. Quiero guardar la partida. Es lo único que quiero hacer. Es lo único que quiero hacer. Y ahora ya me voy. En busca de más cosillas. Esto está hacia el otro lado. Ahora corriendo se me hace el súper rápido. Igual me gustaría tener un caballo. Ahora los caballos deben ser caros. A menos que te robes uno. Y por ahora nosotros no nos hemos robado nada. O sea, ninguna de esas cosas. Ningún caballo ni nada por el estilo. Voy a seguir con mi aventura. Ya grabé. Si pasara algo voy a volver a lo que venía. Sé que tengo que estar preparado para cualquier cosa. Al final cualquier cosa podría suceder. Eso está claro y... Es que siempre hay bandidos o siempre hay gente. No le va a robar nada porque no tengo intención. No es lo mío. Yo no soy bueno en acertijos. Así que no... Voy a perder plata. No es lo mío. No es lo mío. Sinceramente soy el peor en acertijos que puede existir en la vida. No es lo mío. No es lo mío. ya estoy cerca más cerca que antes ahora viene la noche así que prontamente estoy haciendo estas misiones secundarias antes de las primarias bueno, he aprendido a robar y es algo importante algo es algo es una casita aquí se guarda se guarda el trigo y aquí creo que la única forma fue el agua y esta es la casa que tenía que venir hola hola se guarda el trigo se guarda el trigo aquí se guarda el trigo aquí está ok ok aquí si se guarda el trigo se guarda el trigo no sé no sé si tengo cosas robadas la verdad creo que no ando creo que no ando no ando con nada robado tal vez comía no, ni siquiera comía podría venderle la comida que se me está echando a perder comía 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 mala comía mala comía mala comía mala con el trigo con el trigo con el trigo con el trigo y con el trigo con el trigo con el trigo con el tratamiento con el trigo y lo haría y lo haría con el trigo con el trigo que no lo haría con los trigo se la El problema es que aquí todo tiene precio. Y bueno, tiene precio. Entonces no... Le puedo vender cosas robadas a él. Sin ningún problema. Ahora esa misión está muy lejos de acá. Así que no la voy a hacer ahora. Voy a irme de vuelta a la ciudad. Es lo que voy a hacer. Y ya está. O sea, no voy a buscar problemas aquí con nadie. Simple y llanamente ya completé la misión que quería que completara. Y sería. No voy a ensuciarme. O sea, no voy a robarle nada. Si al final él me está dando la oportunidad de que yo pueda vender. Ahora igual yo puedo vender en otros lados. No solamente ahí. Ojo. O sea, yo igual he vendido en otros sitios. Así que no creo que sea el único sitio donde yo pueda vender. Así que nada, chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. La verdad no... No hay mucho más que ver de esto. Hay que volver al pueblo. Y eso es lo que hay que hacer. Y a entrenar. Ahora. Esa tarea que me está pidiendo está bastante difícil. Así que no sé. Siempre me marca. Has descubierto un nido. O bla, bla, bla. Y la verdad es que nunca los veo. Nunca veo el nido. Nunca he visto el nido. Jamás. No sé. Así que es eso, chicos. Ya saben. Suscríbanse, dejen like, comenten abajo y compartan el canal. Y ya los veo en un próximo episodio. Cuidado.